Continuamos en Agenda Pública con el segmento de entrevistas. Esta semana presentamos al periodista colombiano Carlos Serrano, quien ha desarrollado en su país diversos emprendimientos periodísticos en la web y actualmente es el encargado de los contenidos y las iniciativas online de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Estamos en Agenda Pública con Carlos Serrano de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Carlos, gracias por visitarnos, gracias por estar en la Argentina, a reuniones de Colombia para participar de algunos foros de periodismo digital y aprovecharte para hablar de esto del nuevo periodismo o los nuevos formatos digitales. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Feliz de estar con ustedes aquí en Rosario. Y nada, pasándolo a bien y hablando de estos temas que a todos nos divierten tanto y bueno, que esperamos que podamos sacar buenos aprendizajes de estas conversaciones. Uno se pregunta siempre cuando empieza a ver blogs, páginas web, información por Twitter, redes sociales, digo, estamos en un nuevo paradigma de periodismo, digo, el paradigma que nosotros conocíamos del reportero, del periodista que iba a buscar su nota, le escribía, después imprimía, había que esperar hasta el otro día o el noticiero del mediodía de la televisión. Hoy es todo online. Bueno, lo del cambio de paradigma es bastante relativo. Lo que hablamos ahora es que el periodismo, la esencia, sigue intacta. Esos principios, que además que son muy lindos, de ética, de investigación, de servicio social, siguen intactos y cada vez más fuertes, diría yo. Lo que cambia son las formas de aplicar esos principios que guían nuestra profesión. Tenemos un montón de herramientas, un montón de plataformas, una audiencia ávida de conversar con nosotros. Entonces, ahí lo que simplemente les hablamos del reto de cómo esos principios logramos adaptarlos, aplicarlos y sobre todo aprovecharlos en estas plataformas digitales. Entonces, no sé, no sé si en el futuro todo va a ser digital, no sé cuál será el futuro del papel. Pienso que no interesa tanto cuál sea la plataforma, siempre y cuando tengamos claro que hay unos principios básicos que todos conocemos y que, bueno, ahora se nos presentan nuevas oportunidades para explotarlos. Digo, para quien no conozca, pocos, pero para quien no conozca, la Fundación de Nuevo Periodismo Ibericano es la que dirige y creó Gabriel García Márquez. Digo, me parece importante remarcar esto, que esos principios que hacen a un relato periodístico sean vigentes más allá de la plataforma que estemos utilizando. Exactamente. Ese es el espíritu de la Fundación, con ese espíritu la crea Gabriel García Márquez. Entonces, más allá de las plataformas y todo, hay una esencia, hay una necesidad de contar historias y de contarlas bien contadas, con cuidado, con rigurosidad, con cierto interés de que el periodista sea un autor que cuenta una historia. Entonces, para García Márquez, ese es el interés que quiere difundir a través de las tareas que realizamos nosotros, conservar esas ganas de contar historias bien contadas más allá de las plataformas. De hecho, hay una frase de García Márquez, dice, pues, para escribir bien en Internet, lo primero que hay que hacer es escribir bien. ¿Se puede leer 100 años de soledad en Internet? ¿O uno debe ir al formato del libro, digo? Claro, bueno, claro que se puede, claro que se puede. De hecho, yo creo que muchos chicos ya lo estarán leyendo en sus iPads o en los medios donde lo encuentren disponible. Entonces, es cuestión de acostumbrarse. Seguramente, de pronto, algunas personas aún se cansan o prefieren, digamos, el romanticismo del libro impreso, el olor del papel y todo eso. Lo bueno es que es exactamente igual que en papel y en el digital. Es la misma historia hermosa de diseñar de soledad. Entonces, si el digital ayuda a que mucha más gente la lea, pues, bienvenido al digital. Ya volvemos. En la segunda parte de la entrevista, Carlos Serrano aborda los principios básicos de la profesión periodística y el rol que están jugando las nuevas herramientas y plataformas para este oficio. Seguimos en Agenda Pública charlando con Carlos Serrano de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Hablamos de leer libros en Internet o en una tablet, digo? Ahora, estas nuevas posibilidades que te da la tecnología, ¿cómo las aplica un periodista? Digo, hoy Twitter te da 140 caracteres. Ahora, uno puede seguir a un funcionario público y escribir una nota a partir de lo que él está tuiteando, aunque me suene raro este verbo, tuitear. Bueno, esa es la, digamos, de un momento a otro, en un tiempo relativamente corto, los periodistas nos hemos encontrado con una explosión de herramientas y posibilidades como el Twitter, el Facebook, la transmisión de video en tiempo real, la conectividad desde móviles, la abundancia de voces, porque como te dije, un funcionario, cualquier persona puede tener su propio canal de difusión de contenidos. Entonces, ahí el primer paso es entender las herramientas, más allá del afán de querer hacer todas las herramientas y utilizarlas a como dé lugar, lo importante es entender para qué sirven, sobre todo aplicar a mí para qué me sirven, en mi labor de hablar, para qué me sirve a mi Twitter, para qué me sirve Facebook, para qué me sirve un blog. A partir de ahí, volver al tema de los principios básicos de los que hemos hablado, rigurosidad, ética, calidad narrativa, y sumarle unas nuevas habilidades que debemos tener ahora los periodistas, la conversación multimedia, la conversación con las audiencias. Ahí es donde se forma el trabajo interesante en medios digitales, cuando yo realmente comprendo cuáles son mis principios básicos, comprendo una herramienta y sé aplicarla a mi oficio diario. Hablamos de herramientas, hablamos de principios básicos del periodismo, que siguen siendo los mismos, más allá del formato, hablamos de política. En los años 90 hubo una concentración muy fuerte de los medios de comunicación a nivel mundial, bueno, a nivel mundial fue antes, aquí en nuestra América Latina llegó un poquito más tarde, pero en los 90 se concentraron. Digo, esta posibilidad de estas herramientas digitales para generar un nuevo periodismo, ¿vuelven a ser un poco más horizontal la posibilidad, o más democrática la posibilidad de discutir y que cada uno pueda tener a través de estas herramientas un medio, así sea pequeño, para decir su verdad? Sí, a mí realmente me parece una de las cualidades más hermosas de toda esta explosión de posibilidades es que cualquiera puede unirse a la conversación. De hecho, eso plantea un reto para el periodista que antes está acostumbrado a estar por encima y contarles, mira, yo les cuento y esto es, ahora estamos de igual a igual. A muchos les cuesta trabajo aceptar que es simplemente un conversador más entre todas esas voces que hay. Entonces, sí, es una idea de igualdad bastante interesante, la que obviamente cada quien tiene sus intereses y que vale la pena conservar otra vez las reglas básicas de vivir bien y de convivencia que uno aplicaría en la vida real, es saber aplicar a estas nuevas redes para mantener esa convivencia y esa igualdad que es que todos buscamos de alguna manera. Digo, antes los diarios, fundamentalmente los diarios de papel, los diarios importantes, tenían sus lectores y el periodista de ese diario sabía quién le estaba escribiendo. Hoy esto se ha diversificado, uno en su computadora tiene cinco o seis ventanas abiertas que pueden ser distintos diarios, entonces digo, ¿se ha ido perdiendo ese lector cautivo de los diarios de papel, de los diarios tradicionales como lo conocimos, con las nuevas tecnologías? Yo creo que es exactamente lo contrario, pienso que ahora nos queda mucho más fácil conocer a ese lector, es decir, antes publicábamos el periódico impreso y tirábamos no sé cuántos, mil ejemplares, y bueno, sí, lo leía quienes sabían qué opinábamos y todo, pero ahora yo con herramientas como Analytics, como Alexa, o como el mismo Twitter o Facebook, yo sé exactamente quién me está leyendo, y esa persona que le hizo clic a mi artículo, yo sé quién es, sé qué le gusta, sé qué otros sitios visita, sé a qué amigo sigue en Twitter o en Facebook, sé qué marcas consume, entonces yo creo que hoy, como nunca antes, podemos mantener a ese lector cerca de nosotros, conocerlo más y sobre todo producir contenidos acorde a sus intereses. Carlos, gracias por estos minutos, por estar con nosotros aquí en Rosario y buen estadio en nuestro país. No, feliz de estar con ustedes, me encanta la ciudad, son todos muy queridos conmigo, y bueno, espero verlos en Colombia algún día. Así estaremos, seguimos en Agenda Pública por ahora.